Una riesgosa operación se realizó en el hospital Azarte a una mujer de 48 años que tenía tumores cerebrales. Ella fue intervenida con una técnica que mantiene despierta al intervenido. Una nueva hazaña en la medicina peruana se logró en el hospital Azarte de Trujillo. Una paciente de 48 años fue operada con éxito de dos tumores en el cerebro con la técnica away craniotomy. Es decir, la paciente permaneció despierta las tres horas que duró la intervención quirúrgica. La paciente tenía un diagnóstico inicial de dos tumores cerebrales, probablemente metástasis, que estaban ubicados al lado del área de la visión de ella. Esto es en el lóbulo occipital izquierdo. Y ese era el reto, poder retirar estos tumores sin afectar la visión. Esta técnica es común en países avanzados. Sin embargo, es la primera vez que se realiza en nuestro país al mantener 100% despierto al paciente en toda la operación. Así lo manifestó Humberto Elera, médico neurocirujano. La paciente durante el proceso ha estado despierta para poder evaluar el área de la visión. Ha habido cuatro exámenes neuropsicológicos intraoperatorios y el cerebro se ha estimulado con un aparato que se llama estimulador cortical cerebral. A determinados valores ya establecidos. Y la resección ha sido guiada por otra tecnología que se llama neuronavegación y aspiración ultrasonica. Tras esta intervención, la paciente se encuentra recuperándose satisfactoriamente. Y ha conservado la visión tal y como ingresó a sala de operaciones, que es de un 85%. Hay que rescatar y valorar este gran esfuerzo y profesionalismo de los cirujanos, anestesiólogos y cuerpo médico en general que lograron esta hazaña a favor de la comunidad. Bien, por otro lado les cuento.